Muy buenas soldadas y soldados, youtuberas y youtuberos, público en general. Y a los que quieran escuchar este vídeo en particular. Este vídeo sirve así un poco de punto de descanso de tantos pronósticos en el día de hoy y tantos vídeos. Ya se han hecho los seis grupos que juegan pronto. Faltan los seis grupos que juegan más tarde, a las nueve de la noche. Entonces quería hacer este vídeo para deciros que evidentemente subir todos los vídeos analizados, todos los partidos de la Liga Española, analizados todos los de Champions y más o menos todos los de la UEFA Europa League, todos los grupos, es un trabajazo enorme. Yo esta noche he dormido apenas tres horas y media, ¿vale? Ya descansaré esta noche. Y ahora cuando acabe ya todos los vídeos, seguramente suba a casa, descanse, etc. Me quito el Wi-Fi, me quito internet y solamente lo conecto para cuando suba un vídeo. Porque de verdad, si no me distraigo y es un día para ir muy rápido, contrarreloj. Es un servicio gratuito, YouTube, ¿vale? Sabéis que está el Premium aquí abajo para apuntaros. Tenéis toda la información de con quién tenéis que hablar, conmigo, ¿vale? Como localizarme por si queréis más pronósticos o más cosas, etc. Por ejemplo, esta mañana he sacado un pronóstico de Balomano, que ambos equipos llegan a 20 goles en Balomano a cuota 6,50 y se ha acertado, ¿no? En Balomano creo que llevo tres semanas con un pronóstico fallado y todos los demás acertados. Evidentemente, septiembre no fue un buen mes, pero bueno, con trabajo, tesón y sobre todo ilusión, las cosas mejorarán. Pero quiero hablar de YouTube, quiero hablar de YouTube porque evidentemente los vídeos cuesta hacerlos, cuesta prepararlos, cuesta elaborarlos. No cuesta editarlos porque no los edito, para eso ya está el Epix y todo eso, ¿no? Pero yo lo que digo es que todos los vídeos se hacen con un estreno y ese estreno tiene abajo un botón del símbolo del dólar, ¿vale? Bueno, si creéis, si creéis que el trabajo hay que recompensarlo, ahí podéis hacer vuestra contribución para que este canal, pues bueno, se recompense el trabajo directamente. Si creéis que en la vida todo es gratis, seguir viendo vídeos, evidentemente que yo os agradezco que los veáis porque es otra forma también de compensar, igual que dándole al like o dándole a la campanita para que os avise YouTube o suscribiéndoos al canal. Muchísimas gracias por todo el apoyo, septiembre a nivel de YouTube ha sido el mejor mes del año. Octubre ha empezado como un tiro, pero vamos a seguir trabajando, ahora me he tomado un receso, estoy almorzando algo y aprovecho para grabar este vídeo y ya digo, en breve, más vídeos. Pues quiero, quiero, voy a dejar el móvil cargando un rato, quiero a las 3 de la tarde tenerlos todos subidos, no sé si va a ser posible, pero quiero tenerlos todos a las 6 de la tarde. Ahora empezaremos con el grupo A, precisamente porque es el del Sevilla y los vídeos del Sevilla están teniendo unas visualizaciones salvajes, bestiales, muy por encima de la media del canal y también es una forma de recompensar a la gente del Sevilla que nos sigue. Un fuerte abrazo, se os quiere.